Hola, mi nombre es Bianca Orgeda, soy de la Comunidad Lujos a Voz, de la etnia Nibakle, soy artista, cantautora, escribo mis canciones en mi nombre, que es Nibakle, y nada. Para mí el premio, como yo estaba diciendo hace rato, de que los premios Dignidad me hicieron sentir un poquito mejor, porque, o sea, en sí decisión, nunca pensé en mí al hacer este trabajo, porque era lo que tenía que hacer también, como Nibakle, y nunca me daba cuenta de lo que realmente estaba haciendo, nunca asimilar todo lo que estaba logrando con la música, ¿verdad? Y el premio Dignidad me abrió un poquito los ojos, porque, guau, me merezco también este premio, y merezco todo lo que está pasando ahora con mi carrera, por todo lo que estuve haciendo durante que comencé con mi carrera musical, desde que salí de mi casa, llegar hasta aquí, me merezco muchísimo, y los niños merecen lo mejor también, y el Centro Cultural sea una puerta para que los chicos puedan realizar sus sueños, y puedan seguir lo que realmente quieren hacer, y que no se queden estancados, porque mucho tiempo nos discriminan por mediocres, por ignorantes, por ser indígenas, entonces, este Centro Cultural realmente, para mí es muy importante, que llegue a todas las comunidades indígenas de todo el Paraguay, y estoy muy feliz, muy agradecida, y siento que puedo hacer muchas cosas. Pienso que nuestras vidas valen demasiado también, y que nos dejen ser nosotros, y que nos dejen demolestar, porque nuestra naturaleza como indígenas, estamos ahí, disfrutamos del día, del momento, y a nadie le molestamos por hacer nada, y solo quiero decir eso, como pedir nuestros derechos, que mi gente vea lo que estoy haciendo, los jóvenes de mi comunidad, en todas las comunidades, y que me vean a mí y decir, ella pudo, yo también puedo, entonces, estoy haciendo esto por ellos, y estoy feliz, no me importa el resto, me importa más mi gente. Gracias.